Hola, soy Annalilia Sandoval. Y yo soy Gisela Copper. Nosotras formamos parte de la Oficina Regional de Latinoamérica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, comúnmente conocida como FDA por sus siglas en inglés. Con el objetivo de facilitarle a usted el mejor entendimiento de las regulaciones de la FDA, en nuestra oficina hemos trabajado en la elaboración de este material didáctico que consiste en una serie de módulos para cubrir en detalle el tema de etiquetado de alimentos. Es importante resaltar que los requisitos de etiquetado aplican tanto a empresas nacionales en los Estados Unidos como a las empresas extranjeras que quieren exportar a los Estados Unidos. Usted podrá aprender sobre los diferentes requisitos de etiquetado en los siguientes módulos. El primer módulo incluye los requisitos generales de etiquetado y la información obligatoria y voluntaria. En el segundo módulo, comprende lo relacionado a los requisitos tanto de formato como de contenido para presentar en la etiqueta la información nutricional del alimento. El tercer módulo describe cómo presentar el listado de ingredientes y cómo hacer adecuadamente el etiquetado de los alérgenos alimenticios. El cuarto y último módulo incluye información sobre las regulaciones para declarar afirmaciones nutricionales y afirmaciones sobre la salud del producto. Recuerde que la FDA no evalúa ni aprueba etiquetas de alimentos, por lo cual es responsabilidad del productor asegurarse que cumpla con las disposiciones de la ley. Confiamos que este material le sea de utilidad para cumplir con los requisitos de etiquetado de alimentos de la FDA. Al final de cada módulo, aparece nuestra dirección de correo electrónico y los teléfonos en los cuales usted puede contactarnos para aclarar sus dudas. No dude en comunicarse con nuestra oficina. Será un gusto apoyarlos. Muchas gracias por su atención.